Hola, hola chicas, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Por aquí andamos en la tienda de Walmart, mis chicas, trayéndoles noticias. Arranquen motores. La tienda de Walmart tiene buenísimas liquidaciones en lo que viene siendo café, así que aprovechen. Por aquí les tengo una sorpresa también para las personas que quieren llevarse café completamente gratis, pues tienen que estar atentas a todo el video para que puedan aprovechar. Así que bueno, sin más que decir, mis chicas y mis chicos, ¿ustedes listas para sacar screenshot de todos estos productos que les voy a mostrar? Pues bueno, ahora sí, pónganse cómodos y vámonos a cuponear. Y bueno, mis chicas y mis chicos, vamos por aquí por la sección del café. Arránquese con todos los poderes, como yo diría. Bueno, muchísima liquidación, muchísima liquidación. No sé hasta cuándo vaya esto a aguantar porque los precios están de locos, ¿ok? Bueno, vamos a estar viendo para estos productos de aquí. Un dólar y veinticuatro centavos, precio regular dos noventa y seis. Voy a estar checando a ver si es que hay algún reembolso de la aplicación de Ibota. Me parece que en alguna ocasión hubo un buenísimo especial en estos. Yo no le puse mucha atención, pues como que se me pasó por alto este especial. Pero pues bueno, vamos a ver si es que hay algún reembolso para Ibota de estos productos para que ustedes, por favor, se arranquen con todos los poderes. Bueno, no, no hay ningún reembolso, pero un dólar y veinticuatro centavos estos de aquí. Y vamos a ir checando porque acá, miren, está este otro de acá. Precio regular cuatro dólares. Este y estas son, quiero ver cuál es Salted Caramel, dice. Sí, ¿no? Ah, Salted Caramel. Este es Toffee Nude, Toffee Nude, Classic Caramel. Parece que ya no hay. Se nos adelantaron por aquí. Este es Salted Caramel. Miren, acá está este otro, que es el Maswell. Este está por precio de $2.61. También a veces hay reembolso en Ibota para estos productos. Déjenme lo checo. A ver, no. No hay. Aquí me estoy olvidando de ponerles el código de barro de los productos para que ustedes los puedan revisar, ¿ok? Vamos a ver por acá, a ver si es que les hago más grande la pantalla. Ok, aquí están estos otros. Miren, estos es para café molido. Este es molido. Este es molido. $5.26. Recuerden que las liquidaciones varían de tienda a tienda y ustedes pueden tener otros productos diferentes, ¿ok? O más económicos, más económicos. Miren, este de acá. Este es de $10.64. Tiene, no tiene mucho descuento este. A ver, quiero caminar por aquí. Justo cuando vengo al área del café, todo el mundo tiene que venir. Miren, este de aquí, $8. Este, $12.98. Precio regular. Déjenme saber ustedes en los comentarios si es que encontraron más café. Si es que tienen diferentes precios. Me dejan saber, ¿ok? Y ahorita ya puse unos en mi carrito porque esos están definitivamente buenísimos. Y sí me los voy a llevar todos, ¿ok? Este de acá es el Maxwell 26 onzas. Y este está por precio normal de $7.72. Está por el precio de $6.98. Vamos a ver por acá. Miren, este es el que, a ver, miren, este es otro. Este está, Etnican dice, este $1.99. Por aquí el código de barras. No sé si es que lo alcancen a ver. Si es que muevo muy rápido, ustedes pueden pausar el video, ¿ok? Este es $6. Este es el que yo me estoy llevando. $3.50. Es este de aquí. Es súper fuerte. Tiene más cafeína que los otros. Entonces, este café sí está súper, súper, súper cargado. Este, el precio regular es de $13.98. Y este está por $3.50. Este sí me estoy llevando todo el café. Y también hay café de Starbucks, ¿ok? Estos de aquí están por el precio de $16. Ahorita lo tienen por $14.71. No se me hace tan bueno el precio. Estos otros de acá, que nunca yo los he probado. No sé cómo son. Ah, miren, son como unos sobrecitos. No sé. $6.58. $6.58. Este de aquí ya se los enseñé. Ese de aquí. Acá hay más. Es que ya parece que esto ya había estado. Miren, está este de aquí que está hasta el fondo. No sé si lo miren. Es un café Keto que está hasta el fondo. Ya me imagino que no lo pudieron agarrar. Por eso sí, ya hay precio regular $11.88. Y ahorita lo tienen por $2. Este Keto de aquí también $7.72. $7.72. Es crema. Se las voy a bajar. Para que la puedan ver, ¿ok? Ahí está. ¿Ok? Esta es. Esta es un poco más económica. Acá están estos otros. Estoy viendo ahí arriba. Así es que no hay más de los que yo agarré. Porque sí me interesa. A mí me interesa mucho. Estoy viendo de aquí. Hay unos que ya se los habían llevado. Se los voy a enseñar. Que habían estado en descuento. Y yo los voy a checar si es que los tienen acá arriba. Miren, por ejemplo, este de aquí. $2.25. Para estos hay reembolso. Para estos sí, mire el reembolso. Para estos sí, mire el reembolso en mi bota. Estos están en $3. ¿Y qué dice aquí? Café orgánico. Dice, yo no quiero nada que sea Keto porque el Keto usualmente tiene mucha grasa. Y pues, bueno, yo no me hago, yo no hago dieta Keto. Entonces, déjenme ver. A ver, a ver, a ver. Me quiere salir el reembolso. Hace un ratito me estaba saliendo y ahora miren. Oh my God, este café nos queda completamente gratis. Completamente gratis, mis chicas. Límite de dos. Límite de dos. Límite de dos. Límite de dos. Miren, voy a ver si es que califica este de aquí porque dice que es para este. Pero voy a ver si es que califica este. Arráncate con todos los poderes café completamente gratis. Sí, sí califica. Tres dólares en reembolso. Límite de dos. Me voy a estar llevando este. Solamente que quiero estar segura de que sí sea este. Gratis, mis chicas. Gratis, gratis, gratis. Allá hay más. Me voy a estar llevando dos más. Precio regular. 11 dólares con 98 centavos de estos café completamente gratis. Vamos a ver por acá. Este. Ok. Este de acá también, miren. Dice. 13.98. 6 dólares con 43 centavos. Este de acá, 13.98. 12 dólares por acá. Bueno, yo aquí estaba haciendo mi mercado también, aprovechando, mis chicas, aprovechando. Este de acá dice precio de 3, este en 11. En algunas ocasiones los escaneo yo porque a veces no me confío mucho de sus precios. Este de aquí, 9.99. 9.99. Precio regular. Este sí, yo me lo había llevado en 3 dólares. Voy a esperar que estos bajen más. Y por acá está este otro de 10 y de 12. Vamos a ver qué más hay. O miren, este de aquí, yo sí lo he llevado. Este me lo compré en un dólar. Este lo he podido cuponear hasta en un dólar. Entonces, este sí me voy a esperar. Este no me lo voy a llevar. Pero quiero ver de este otro. Me parece que hay arriba. Me parece que este que yo agarré de 3 dólares está aquí arriba. ¿Dónde vi este? Ah, ya no sé dónde lo miré. Es este de aquí, me parece. Me parece, me parece, me parece. Bueno, voy a tratar de que alguien me ayude a llevarme estos de acá. Ok, porque no alcanzo. Parece que hay uno más. Sí, hay uno más y este está súper, súper bueno, gratis. Mis chicas, arranquen motores y váyanse lo más pronto posible por aquí, por la tienda de Walmart. Estos productos nos están quedando completamente gratis. Si es que ustedes llegan a saber de más productos o más café que esté quedando a mejor precio, déjenme saber aquí en los comentarios. Y, pues, bueno, yo también les dejo saber en caso de que encuentre más cositas en descuento para mantenerlas informadas. ¿Sale?